Hola, un saludo para los seguidores de la página Cubactores. Mi nombre es Hamlet Parejo, soy actor y director de televisión. Encantado de participar en este proyecto de la página Cubactores, en el que tenemos la posibilidad ya de presentar a nuestras mascotas. Esta es Liz, la princesita de la casa. Es una Instagramer, la pueden buscar por la página Liz Laperri. Ella sube fotos constantemente, le da consejos a su seguidor. Llegó a mi vida hace aproximadamente dos años, casi dos años. Y desde que llegó ha sido creo que la luz y el deseo de vivir de nosotros acá en la casa. La queremos como si fuera una hija. Con tres meses, ella despuntó con una gastroenteritis. A un poco se nos muere. Y desde ese momento ha sido como la cosita más importante. Recuerdo aquellos días en que nos costaba salir del cuarto y verla en la sala, porque no sabíamos si al verla iba a estar viva. Gracias a Dios y al empeño que tuvimos en que se curara. Ella salió con una pequeñita discapacidad en las paticas traseras, con la falta de calcio. Pero nada, es una perrita sana, muy feliz, muy alegre, muy querida, muy amada. Su comida favorita es el pollo hervido con arroz. Su lugar favorito es el malecón. Pasa horas ahí, se está mirando las olas, el sonido y se enternece ahí. Estos son sus juguetes favoritos. Ella se puede pasar ahí, tiempo y tiempo y tiempo. Y pues nada, estoy feliz de este proyecto. Que los animales son unos seres vivos fieles por excelencia. Con su colita moviéndose, dando alegría, dando bienestar, dando felicidad. No nos deja dormir. En la cama. Ella se ocupa, se estira, nos bota de la jamuada. Le encanta el aire acondicionado. Le llaman la atención mucho a los perros negros. Y son grandes, mejor. ¿Cuántas las pelotas? ¡Cuántas las pelotas! Encantado entonces a la página de la Cubatores de presentarles a mi princesita Liz. Un besito para Cubatores. Chaito y gracias.